Y otra vez, el sabor electricista, pero de la que es tuya, ¡Hackman! No la viro, que está bailando, mueve que mueve su cadera No la miro, que está meñando, moviendo sus sombras hasta que me muera Sus huequitos encantadores, su boquita coloradita Ella me inquieta con sus colores, con sus amores, con sus amores Ella me sonrió, con su carita me cautivo Ella me sonrió, con su carita me cautivo ¡Qué cura norteña! ¡Rico sabrosito! No la viro, que está bailando, mueve que mueve su cadera No la miro, que está meñando, moviendo sus sombras hasta que me muera Sus huequitos encantadores, su boquita coloradita Ella me inquieta con sus colores, con sus amores, con sus amores Ella me sonrió, con sus carita me cautivo Ella me sonrió, con su carita me cautivo Ella me sonrió, con su carita me cautivo Ella me sonrió, con su carita me cautivo ¡Qué cura norteña! ¡Qué cura norteña! ¡Qué cura norteña! Gracias.